En vista de que todo es Es imposible Yo he tomado decisiones Con tu amor No te culpo Si todo ha terminado O si has matado Mi pobre corazón No lo pensaste No lo pensaste Que te amaba Como a nadie Y hoy todo es una pena De verte entre condenas Prisionera de la nada No lo pensaste Ay no, no, no lo pensaste Que te amaba Como a nadie Como te quise Y que mala fuiste conmigo Ay no lo niego que yo te quiero Por tu cariño me muero Guajira mía Como te quise Y que mala fuiste conmigo Yo no sé qué voy a hacer Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Mamita linda Yo tengo que confesar Como te quise Y que mala fuiste conmigo Como yo te quería Y hoy no puedo ser tu amigo Como te quise Y que mala fuiste conmigo Ay Juliana Juliana que mala eres Que mala eres Juliana Que va Llévalo Llévalo Ya me la vas a pagar Como yo Nadie te quiere como yo Ay negrada linda Te lo digo Al culpar de la tumba Y el bongo Como yo Nadie te quiere como yo Yo sé que nadie te quiere Por eso el negro se muere Como yo Nadie te quiere como yo Yo te daba la vida entera Y te quería a mi manera Como yo Como yo Como yo Nadie te quiere como yo Y lo tengo que confesar Saludo especial para el grupo Mareda Nacional Nadie te quiere como yo 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 Que yo la quiero Que yo la adoro Mamita Nadie te quiere como yo Pero que mira que quería Yo te daba todita mi melodía Nadie te quiere como yo Porque te quiero con amor profundo mi nena Nadie te quiere como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Nadie te quiere como yo Como yo Como yo Como yo Oye mami Yo espero que si no nos queremos aquí Nos queremos en el cielo Que, 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 que Que me fui Para, para Y ya ¡Gracias!